Hola a todos, hola a todas, estamos en Claxo TV, hoy tenemos el lujo de conversar con Marta Lamas, quien no necesita presentación, pero también debo decir quien es ensayista, pensadora, educadora y desde hace ya varias décadas activista. Hola Marta. Hola Sergio, buenos días. Bueno, primero agradecerte por haber aceptado la invitación. Yo quisiera comenzar por preguntarte cómo te sientes en Claxo, en un evento de esta dimensión, de esta escala, después de centenares de entrevistas, de reuniones virtuales y ahora en persona. ¿Tienes algún sentido de vuelta o de regreso a la normalidad? Para nada, yo creo que ha sido una jornada muy excepcional, estoy encantadísima con la antología y el trabajo que han hecho para sacarla, Claxo. Me siento muy agradecida con Claxo y muy honrada de que me hayan tomado en cuenta para la antología. Gracias. Perfecto. Entremos en materia. COVID exacerbó o quizá desveló realidades a las que no le prestábamos tanta atención, realidades que tienen que ver con cómo clasificamos el trabajo y ahora se habla de qué es trabajo esencial, quiénes son trabajadores y trabajadoras esenciales, pero también temas y dinámicas al interior de los hogares, dinámicas de género. ¿Tú crees que estas reflexiones y estos nuevos temas que emergen pueden vigorizar el debate político alrededor de los cuidados? Y también quisiera formular la pregunta de esta manera, ¿podemos darle nuevos significados políticos y sociales a los cuidados? Sí, sí pensamos cómo además la pandemia de COVID también puso en evidencia las diferencias de clase social. O sea, el llamado a quédate en casa, hubo muchísimas trabajadoras y trabajadores que no lo pudieron seguir porque tenían que salir a trabajar. Entonces, sí me parece que el gran aporte del feminismo en los últimos años ha sido insistir en la interseccionalidad. No hablemos sólo de género, hablemos de clase social, de género, de edad, de condición étnica, es decir, son muchos los factores y creo que una de las cosas más interesantes, digamos, del pensamiento feminista actual es ya no desvincular, o sea, es ver que una cosa es el patriarcado que está junto al capitalismo, que es racista, es decir, y con el tema de COVID se ha hablado mucho, por ejemplo, de la cuestión de adentro de los hogares, si la violencia había aumentado o no había aumentado. Bueno, yo creo que se puso a lo mejor más en evidencia eso, pero también creo que hubo una cierta conciencia sobre el valor del trabajo de reproducción que se da en las casas. Yo tengo muchos compañeros académicos, intelectuales, que tenían una empleada de México, se dice, de entrada por salida, que venían una o dos veces a su casa a hacerle cosas y que durante COVID pues ya no vino, ellos le seguían depositando el dinero, pero dejaron de tener ese trabajo durante dos, tres meses. Y son hombres académicos de izquierda que de repente se dieron cuenta lo que era meter la ropa en la lavadora, calentarse la comida, quitar el polvo, ¿no? Entonces, esta nueva conciencia sobre el valor y la importancia que tiene un trabajo que, bueno, que se paga, se paga mal, a veces se paga sin el suficiente apoyo de seguridad social que debería de tener, pero en el momento en que falta, ¿no?, la conciencia de eso sí la provocó el COVID. Fue muy interesante. Así es, se habla mucho de muchas cosas ahora. Y la pregunta quizás sea, ¿cómo se pasa de esa nueva conciencia a acciones políticas concretas? Pues se pasa con un movimiento social que esté exigiendo un sistema nacional de cuidados, se pasa con un debate público sobre que la reproducción… Así que el tema no solo es la producción, sino también la reproducción de la vida, ¿no? Y en ese sentido, lo que ha hecho Claxo ahora con la discusión de cuidados y desde el libro que coordinó Karina, ¿no?, Baitiani, en la discusión sobre cuidados, Claxo está teniendo la delantera. Y yo espero que los políticos y el debate político sobre el cuidado en América Latina empiece a cobrar una importancia que todavía no tiene, aunque COVID sí puso en evidencia la importancia de ese trabajo. Sí, hay muchos temas que ya estaban en la discusión pública, que también estaban en las calles a manera de protesta, de movilización social. Marta, ¿cómo ves hoy los movimientos sociales en México y en Latinoamérica? Bueno, para mí ha sido un disfrute ver la movilización en la calle de las feministas jóvenes. Creo que desde la marea verde hasta el ni una más, están moviendo muchísimo las conciencias y las mentalidades. Hay preocupaciones, siempre con un movimiento social, ¿no? Hay de repente desplantes anti-intelectuales, de repente hay algunos sexos de discriminación hacia otros grupos, ¿no? Creo que la ola feminista es en este momento lo más llamativo que tenemos y lo único que me preocuparía es que muchas veces los feminismos optan por un tipo de política contenciosa, ¿no? Y que a veces el tema de la articulación y de una estrategia más a largo plazo en temas fundamentales como el tema sindical, el tema del trabajo, el ver a los otros movimientos, la capacidad de veras, de unirnos, ¿no? Me parece que eso es lo que, por lo menos en México, yo empiezo a echar un poco de menos. Disfruté mucho desde el 2015 la forma en que las feministas salieron a la calle. Me preocupa que después de cinco, casi siete años, todavía no veamos esa articulación entre las distintas tendencias y la vinculación con otros movimientos y otros grupos que también están luchando para cuestiones de justicia. Tú pones el foco en algo muy importante que es la falta de articulación, que es una lectura que a mí me parece muy pertinente. ¿A qué se debe ese problema? ¿Es falta de comprensión, de autocrítica, de solidaridad? Es que son muchos factores, Sergio. O sea, por un lado, cuando uno es joven, digo, te comes el mundo y piensas que lo tuyo es así como lo primero. Creo que hay un tema con madurez política. Luego, creo que hay formas de organización que facilitan esta cuestión del debate y la articulación y que permiten trabajar colectivamente ciertas estrategias. En ese sentido, los grupos, digamos, más tradicionales de la política tienen desde procesos de formación, de distinción de los distintos niveles que puede tener un activista. Y el movimiento realmente sí ha sido una marea, ha sido una cosa imparable en donde se asumen como feministas chicas que a lo mejor luego no pueden argumentar el porqué de una causa. Simplemente lo vemos mucho con las adolescentes que se sienten feministas, pero todavía faltaría esa otra parte. Y luego, a mí me preocuparía, aunque no es lo general, si hay algunos casos, un poco de sectarismo también en el sentido de solamente mujeres, solamente de cierta forma, cuando estamos viviendo una necesidad de veras unir fuerzas, porque el enemigo que tenemos, las nuevas caras de la derecha, están pero totalmente desplegadas. Entonces, frente a una derecha económica y política, si las izquierdas no nos unimos, pues está como muy difícil enfrentar eso. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué actores crees que son cruciales en esa vertebración, en esa articulación de los movimientos? Lo pregunto particularmente en el caso de Claxo, por ejemplo, el papel del conocimiento, de la investigación, de la academia. Claro. Mira, hay unas feministas holandesas que hace años plantearon que para conseguir un cambio verdadero se necesita un triángulo de oro. Entonces, tú tienes en una punta del triángulo a un movimiento social, como el que tenemos en la calle, protestando, generando demandas nuevas. En la otra punta tienes al conocimiento, los académicos, los que investigan, los que dan los datos, la reflexión. Y en la punta están quienes están ocupando esas posiciones de poder en el gobierno, en los partidos políticos, en el Congreso. Cuando se juntan las tres puntas, se consiguen unos cambios espectaculares. Tenemos ahorita en América Latina esa punta del movimiento en la calle. Tenemos en la otra punta el conocimiento y Claxo es un ejemplo de eso. Y hay países, digamos, como Argentina lo logró en el 2020 con un presidente como Alberto Fernández y una bancada progresista, que logró la legalización del aborto con todo y un papá argentino. En este momento hay mucha esperanza con Boric en Chile. Esperemos que Petro gane las elecciones en Colombia. Y yo creo que, digamos, ese tipo de triángulos, si llegaran Boric o Petro, ya está el movimiento en la calle, ya está el conocimiento en las universidades y en la academia. Lo que necesitamos en este momento es que las cabezas políticas y los operadores políticos se articulen y que pueda avanzar este movimiento que es realmente fundamental para un cambio de la desigualdad y de la injusticia que vive nuestro continente. Sí, has tocado el tema del papel de las instituciones y cómo la igualdad de género avanza a medida que haya acciones políticas comprometidas. Pero también cuando hablamos de igualdad de género, tenemos que pensar en la esfera de lo privado, de lo familiar, de lo social. Y de la identidad. Tenemos en este momento un florecimiento de nuevas identidades de género y tenemos que entender que esto tiene que ver con la condición humana, con cómo se construye la identidad en el inconsciente, en el psiquismo y que lo que hay que cambiar es la clasificación. Tenemos una clasificación muy cerrada. Eres hembra, vas a ser mujer, eres macho, vas a ser hombre, las personas intersexuadas tienen que ajustarse a alguno de los dos esquemas clasificatorios y las hembras que no se sienten mujeres y los machos que no se sienten hombres están luchando para tener otro tipo de reconocimiento. Y entonces, la condición humana es de una pluralidad y de una diversidad maravillosa. Lo que hay que cambiar son los sistemas de clasificación. Y esos sistemas de clasificación están impidiendo, digamos, que haya una serie de medidas legales. Y hay, bueno, digamos, muchísimos obstáculos, no sólo de índole cultural, sino también de índole legal en este reconocimiento. Entonces, hablar de equidad de género también es hablar de que cada identidad es única y es válida por sí misma. Y que, claro, por fines, digamos, administrativos y por fines de resolver la vida cotidiana, pues hemos querido juntar a los seres humanos en dos grandes grupos cuando la pluralidad los rebasa. Así es, Marta. El gran reto de transformar las normas culturales. Hablemos un poco de cuál cree usted que son recomendaciones clave, comprensibles a todos los niveles de gobernanza. ¿Qué tendría para decirle a las personas con responsabilidad política que estén comprometidos y comprometidas con la igualdad? Bueno, yo creo que primero sí tienen que entender qué es el género, porque además hay esta campaña alentada por los grupos religiosos, católicos y evangélicos, en contra de la ideología de género. Y entonces, es como si fuera una especie de monstruo que va a destruir las familias, que va a volver a todas las personas homosexuales. Hay una construcción en torno al concepto de género y cualquier persona que esté en una posición de toma de decisiones tiene que entender que el género de lo que habla es de un proceso de simbolización que se da distinto en distintas culturas, tomando como base la diferencia sexual. No es igual el género en una sociedad musulmana que en una sociedad escandinava, que en una sociedad latinoamericana. Las ideas sobre qué es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres va a ir cambiando, aunque la diferencia sexual se sostenga. Van a seguir siendo hembras y machos los seres humanos que luego tienen ideas sobre lo propio. Entonces, toda esta construcción que además se ha desarrollado de veras con muchísima amplitud sobre cómo el género es cultura y es psiquismo al mismo tiempo y cómo es transformable porque es cultura y es psiquismo. No es cromosomas, no es biología el género. Y cualquier funcionario o cualquier programa político que quiera hacer una política realmente de igualdad de género tiene que entender ese concepto y de qué estamos hablando, porque además tenemos la confusión con el inglés gender, que también es sexo, y entonces hay veces que se habla de brecha de género para hablar de brecha de sexo. Entonces, hay mucho trabajo, hay mucho adelantado por hacer, pero sí creo que el conocimiento es fundamental. Y sí creo que hay en este momento bases muy sólidas en América Latina, en todos los países, de grupos que están trabajando la temática de género y que podían fácilmente aconsejar y acompañar a quienes hacen políticas públicas, hacer buena política pública con perspectiva de género. Perfecto. Esa nota yo creo que es la apropiada para terminar. La perspectiva de género como perspectiva transversal al diseño de políticas públicas. Antes de terminar y como para terminar en una nota amable, yo sé que a ustedes, cinefila y que les gusta mucho leer literatura, quería preguntarle si nos podría recomendar un libro o una película que haya visto que la haya transformado, conmovido, incomodado, en relación a su comprensión y a su sentir frente al género. Sí, pero ahorita o digamos en otro momento de mi vida. Digo, ahorita acaba de salir un libro de una filósofa catalana que se llama Laura Llevadot. El libro tiene un título sobrecogedor, se llama Mi herida existía antes que yo. Es un libro que se publicó a principios de año y es un libro que me tiene absolutamente conmovida. Es un libro muy feminista, muy crítico, muy, muy importante. Y bueno, de antes, yo soy una fan de Virginia Woolf y Tres guineas es un libro muy poco conocido de ella. Se conoce mucho es lo de la habitación propia o las novelas. Y siempre digo que hay que leerlo porque es el gran alegato en contra del belicismo y a favor del internacionalismo. El libro tiene una frase que dice Como mujer yo no tengo país, como mujer yo no quiero país, como mujer el mundo es mi país. Y claro, eso es en el contexto de la guerra mundial en Inglaterra, en donde además ella va a criticar la forma en que su sociedad, ella habla del fascismo cotidiano en Inglaterra, no sólo de la amenaza fascista de los nazis, sino de los propios políticos fascistas, que no le han dado el voto a la mujer, que no la permiten ocupar cierto tipo de puestos. Y en ese contexto, ella va a soltar esta frase, que creo que es una frase que las feministas en todo el mundo asumimos, somos internacionalistas. Muy bien, muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Sergio. Por tu tiempo. Y gracias a Claxo. Muchas gracias a los organizadores.